Bueno, nos emociona mucho anunciar el Tercer Congreso Nacional de Biotecnología. En este caso decidimos el nombre de Bioconvergencia, donde la ciencia y la tecnología se encuentran. Tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en el Teatro Fernando Calderón, en un horario de 8 a 3 de la tarde. Esperamos contar con muchos exponentes de la biotecnología de diferentes áreas, tanto desde la biominería como también la biotecnología vegetal, biotecnología médica, biotecnología agrícola y entre otras muchas ramas de investigación. Los exponentes vienen, bueno, somos un congreso nacional, entonces nos visitan exponentes de Ciudad de México, San Luis Potosí, Irapuato. Bueno, ellos son los exponentes nacionales y también contamos con dos exponentes locales, propios docentes de la universidad, de la unidad académica de ciencias químicas, que pues también estudiaron y también viven aquí. Los costos radican de los 250 pesos para alumnos de ciencias químicas. También vienen, bueno, en este caso como esperamos también la asistencia de gente, alumnos del IPN, también ellos pagarían 250 pesos como alumnos y 300 pesos para docentes. Hay un precio para carteles en el cual únicamente se tiene que registrar una persona por cartel y se tendrá un costo de 350 pesos. ¿Si gustas dar la información de carteles? Claro, para los carteles, gracias a que hemos logrado diversificar aún más lo que vienen siendo nuestros congresos, ahora contando con el primer congreso nacional, pues hay que escalar también un poquito nuestras actividades y una de ellas es justamente realizar un concurso de carteles. Lo realizaremos con dos modalidades, la modalidad de revisión, en donde pues básicamente es a grandes rasgos una exposición, pero pues que cuenta con fundamentos científicos, hay que hablar de todo con referencias y pues vaya, en estas revisiones pueden participar alumnos pues básicamente de cualquier nivel, ya que en la otra modalidad, la modalidad de investigación, solo pueden participar personas que hayan ya experimentado, que hayan realizado un proceso experimental con algún proyecto y pues en esta modalidad tienen que presentarnos los resultados de su proyecto. Puede no estar terminado todavía, puede ir, vaya avanzado y pues con que presenten sus resultados en el cartel, creo que ya sacamos un flyer o estamos a punto de sacarlo, donde vienen los requisitos para poder inscribirse, contamos también con premios para incentivar un poquito lo que viene siendo la investigación científica, ya sea en experimentación o simplemente revisión, que pues es lo que queremos hacer a grandes rasgos, no solo con el concurso de carteles, sino también pues con el simposio en general y lo que queremos lograr. Claro, como resulta un poquito complicado luego realizar estos trabajos una sola persona, casi siempre se recomienda hacerlo en equipos y entonces dar un premio a un equipo completo, como podría ser un libro o una bata, repartirlo luego entre todos los integrantes pues se vuelve complicado, entonces decidimos irnos por la vía económica, dar dinero a los lugares que ganan, van a ser tres por cada modalidad, tres de investigación, tres de revisión, para la modalidad de revisión, el primer lugar son mil pesos, para el segundo son setecientos y para el tercer lugar son cuatrocientos pesos, para la de investigación son mil cuatrocientos el primer lugar, para el segundo son mil y para el tercer lugar son quinientos pesos, entonces pues vaya, son premios ya un poquito considerables que nos pueden ayudar a los alumnos con cosas también de la escuela o pues con lo que mejor consideren los ganadores. Los pagos pueden ser a través de la plataforma de la UAS, la plataforma CI, donde yo creo que todos los universitarios ya sabemos dónde está esa plataforma, cómo ingresar y bueno básicamente lo encuentran en el apartado de congresos, tiene que aparecer tercer congreso nacional de biotecnología y ahí dependiendo de la inscripción que quieran hacer, dígase de cartel, de docente o de alumno, pues bueno, les tocaría seleccionar su modalidad. Nuestras redes sociales estamos en Facebook como Biotecnología UAS, igualmente en Instagram como biotecnología.UAS, incluso ya también nos pueden encontrar en TikTok como biotecnología UAS 53. Hacerles la atenta invitación es un congreso en el cual estamos trabajando desde hace mucho tiempo y pues bueno, para una carrera de reciente creación como lesbiotecnología dentro de la UAS, pues nos complace mucho hacer y presentar un congreso nacional, viniendo ya de algunos simposios, que incluso llegamos ahora en COSID, simplemente bueno, dio la casualidad de que ya no cabíamos en el COSID, nos daba, bueno, es para bien, ya no cabíamos, entonces tenemos que buscar un recinto un poquito más grande. Fue el Teatro Calderón el que escogimos y pues bueno, esperamos un aforo ya bastante grande y pues bueno, hacerles la atenta invitación y que puedan, incluso si son externos, empaparse un poquito de lo que es la biotecnología, ya que también es un desconocimiento a nivel social muy grande en México sobre esta carrera. Gracias. Gracias.